Y hablemos ahora de cómo en San Francisco de Macorís las cámaras de vigilancia de un establecimiento comercial captaron el momento en que dos individuos a bordo de una motocicleta tumbaron de un motor a una mujer para poder quitarle la cartera. En el video miren ustedes cuando los delincuentes con el motor en marcha despojan a la mujer de sus pertenencias lo que provoca que ella se caiga al pavimento. Eso pasó la tarde del miércoles en la calle. Bienvenido fuerte Duarte, casi esquina Dubergé del sector El Capacito. De esa ciudad de San Francisco de Macorís.